¡Suscríbete al canal! Entre 9 de la mañana a 7 de la noche. Tenemos regalos, sorpresas, va a haber premiación a la mesa mejor vestida con temática de Día de Muertos. Tenemos personalidades importantes del medio artístico, del arte y va a haber un concurso de Katrina el día 18 a las 5 de la tarde en donde va a haber premiación a la mejor caracterización. ¿Qué pueden conseguir las personas que asistan a esta escuartesanal? ¿Qué pueden comprar? Van a encontrar las Katrina que yo me gustaría que el joven platicara del tema porque ellos tienen un premio, un premio que les fue otorgado por este trabajo que es un arte. Ellos les pueden platicar por favor. ¿En líneas generales qué pueden encontrar? Pueden encontrar los adornos para las Katrina, pueden encontrar diademas para montar sus altares. Tenemos preciosas Katrina, calaveras. Tenemos preciosos, preciosos de verdad, productos de primera calidad, de competitividad en el mercado. En muy buenos precios, los va a poder encontrar en bancos del Palacio Municipal en esta gran exposición montada con temática de Día de Muertos. ¿También habrá gastronomía? Habrá gastronomía, como lo ven hay deliciosos tamalitos, chocolate, hay pan de muertos y más.